Hoy en día tenemos un portafolio para tanto clientes Carriers como para Enterprise, con dos familias principalmente, la de Piclo para Carriers y la de Pravel para Tema Enterprise que se divide en tres productos fundamentales, es Availability Protection System, Network Security Intelligence y Security Analytics. Estos tres productos son los que estamos llevando a la familia al mercado Enterprise con diferenciadores importantes con respecto a otras soluciones que hay en el mercado. Queremos apostarle al mercado Enterprise y para eso necesitamos socios de negocios, principalmente en nuestros canales, donde nos vamos a fortalecer para llegar, para poder llevar el mensaje que queremos a los usuarios finales, principalmente a las verticales de gobierno, financiero, retail y cualquier empresa que tenga que tener sus servicios en línea. Arbor lo que está ofreciendo este año es traerle la capacitación al canal y que tenga el acceso a estas de una manera fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a traer la certificación a casa. Este año vamos a programar diferentes fechas durante el largo del año donde estemos certificando al canal tanto en APS, NSI y SA, logrando que esta certificación para el canal tenga un costo reducido y que ellas puedan acceder fácilmente a este conocimiento. istry y y y y ¡Gracias!